Esto es la unción de Cristo, la fuerza joven de los hermanos Rosario. Hermanos y hermanas, que bendición, que alegría, están recantando a Dios como poderosa, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Dios le debemos la alabanza, la adoración, la honra y la gloria, sean siempre para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si podemos dar un poco de monitor, por favor, gracias. Seguimos sonando la unción de Cristo, las fuerzas joven, para todos ustedes con cariño y amor. ¡Epa! Dale con sabor, con saborcito Colombia. ¡Eso! No podrás servir Amarás a Dios, amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás al mundo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir. Vamos a cantarle diciendo... Amarás al mundo, no podrás servir. Yo le sirvo a Cristo Yo le sirvo a Cristo, mi salvado Yo le sirvo a Cristo, mi salvado Yo le sirvo a Cristo, mi salvado Yo le sirvo a Cristo, por todo mi ser Yo le sirvo a Cristo, tu corazón Y para que no te equivoques es la unión de Cristo Y para que no te equivoques es la unión de Cristo Y para que no te equivoques es la unión de Cristo Y para que no te equivoques es la unión de Cristo Yo le sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi corazón Y para que no te equivoques es la unión de Cristo Vengan los aplausos al Señor queridos hermanos Que sepan los aplausos fuertes a nuestro Señor Jesucristo Ya que una oportunidad más Que sepan los aplausos al Señor 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 Amén Así que la unión de Cristo Que van a seguir o van a cantar las alabanzas al Señor Amén Así que vamos con música Te saludamos madre Por cariño y amor Para ti mi biencita Música Música En canar de Galilea El vino valso María dijo que hiciera lo que mandara el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios En tu vida falta el vino si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer al Señor Y con este rico mambo No gozamos, no gozamos Gracias María Por esta tarde tan especial en el que le adoramos a Jesús sacramentado Gracias María Por los jóvenes quienes hoy están de aniversario, bendícenos Padre Gracias María A los patrocinadores de la Unión Americana Gracias María Y en especial a los que integramos la Unión de Cristo La Fuerza Joven Saborcito tropical Tropical Amén Amén Bendiciones y bendiciones Bendiciones y bendiciones mis hermanos en esta preciosa hora de la tarde Que bendición, que alegría Tincu Kiko Tincu en la casa del Señor Nos hicimos fuertes aplausos al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Así que Aregua a la participación a mis hermanos Y yo creo que Más Ah bueno Bueno es que ya se nos encantó los hermanos ¿Verdad? Así que de todo corazón También que van a saludar a nuestros hermanos Que Kiko Tijic ¿Verdad? Fuera de nuestras fronteras De nuestra querida Guatemala Dios que no bendecir a estos hermanos Yo creo que Ecolec Conectados ya a través del Internet ¿Verdad? Bendita tecnología que el Señor pues Nos permitió Y así pues poder gozar En la casa del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Juntamente con nuestros hermanos Dios que no bendecir A todos los hermanos Bueno yo creo que Por acá tenemos algunos saludos Dios que no bendecir a nuestros hermanos Patrocinadores de la Unción de Cristo Al hermano Cruz Tumás A los patrocinadores de Producciones Rosario También A los hermanos Que colaboraron por los arreglos florales Nuestro hermano Miguel Bendiciones a este hermano También A El hermano Lorenzo Rosario Dice que También A La hermana que pues Al hermano Que también pues Que van Patrocinar a nuestros hermanos A nuestra hermana predicadora A nuestra hermana Marta También a nuestra hermana Heiri Bendiciones especiales Al hermano Ramón Guarchan ¿Verdad? Y también Al hermano Pedro Bueno A nuestro hermano Pedro ¿Verdad? Así que Bendiciones A estos hermanos Quienes De una manera Hacen ese esfuerzo ¿Verdad? Yo creo que Es una gran bendición ¿Verdad? Mis hermanos Así que Vamos a cantar Otro canto más Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Siempre con La unción de Cristo Amén La unción de Cristo De los hermanos Rosario ¡Verdad! 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 Es el trono para salvarme Tu nombre bendeciré Y exaltaré Dejas el trono para salvarme Tu nombre bendeciré Y exaltaré Y que venga el campo Más bien, sonóso Es que yo no quiero que se acabe Que no quiero que se acabe Que no quiero que se acabe Que no quiero que se acabe Alabando, alabando Dios, hermanos, fuertes los aplausos Eso, coquí, coquete, hermanos Jampaque, kikote, mis hermanos A ver